Música Y me pasé 10 años sentada en mi casa esperando. Ahí estuve 6 o 7 años trabajando como profesor. Yo quería estudiar para ver si había un médico en la comunidad. Eso fue el 25 de mayo del 2002. Porque más que una vacuna nos están poniendo una gota de entrega. Éramos pobres papás de nosotros, éramos pobres. Me enteré que había un trabajo en el correr. Sí me siento satisfecho. La embarcación de nosotros hace la travesía de noche. Música Turquía para mí me marcó porque es una gran experiencia, pero una muy mala experiencia. Música Vimos muchas cosas, muchas cosas terribles. Muchos desastres, mucha insalubridad, muchas enfermedades. Un terremoto es como decirte una zona de guerra. Es algo muy triste. No quisiera volver a pasar por eso. Me avisaron al día antes, a las 12 del día, que tenía que estar listo para partir para La Habana en cualquier momento. Porque había ocurrido el terremoto en Turquía y que iba a ir la Brigada Henry Riga, a la cual yo pertenezco hace cerca de 10 años. Cuando llegamos allá a La Habana, primeramente había varias personas de las provincias occidentales. Cuando llegamos allá, rápidamente nos reunimos. De comienzo era una brigada de 45. Luego se redujo a un total de 30 colaboradores. Entre ellos había personal cirujano, ortopédico, médicos generales integrales, que en este caso soy yo, soy un médico general integral, con diplomados de emergencia y urgencias médicas. Aparte del personal de enfermería, que también había un total de 6, 7 enfermeros en el grupo. Salimos esa misma noche en un vuelo turquí a Habana, Estambul, directamente. Al llegar allá a Estambul, los que allí en el mismo aeropuerto nos dijeron que teníamos que seguir vuelo para la provincia, Camaramaras, que fue la provincia donde ocurrió el segundo sismo. O sea, el epicentro del segundo sismo radicó allí en esa ciudad que está a 800 kilómetros de Estambul. Cuando llegamos al aeropuerto de Camaramaras, no sé ni cómo explicarte. Yo no he estado en guerra, ni nunca había estado en otro tipo de eventos como este, de un temblor de tierra, un desastre de este tipo. Yo había participado en la Brigada Henry V en dos ocasiones anteriores, en Guinea y en México, pero por el COVID, muy distinto a este caso. Cuando llegamos ayer al aeropuerto de Camaramaras, parece una zona de guerra. Entonces, aparte de que en el mismo avión, cuando va descendiendo, tú vas mirando toda la ciudad, la destrucción que había, los edificios en el piso, muchas casas de campaña. Y en el aeropuerto, aquello era un helicóptero sube, uno baja, un avión llega, otro, una brigada por acá carga con medicamentos, otra brigada carga con insumos, otra. Ya les digo que fue una impresión muy grande, triste. Hasta el punto de que nosotros nos mirábamos unos a otros y decíamos, ¿dónde estamos? ¿Cómo es esto acá? Todos nos mirábamos y nos decíamos, nosotros vinimos aquí a cumplir y a trabajar y ayudar a estas personas que es verdad que lo necesitan. Luego nos transportaron hasta el otro, un hospital que quedaba cerca de allí, a 20 kilómetros, a 20 minutos del aeropuerto, donde radicamos ya como brigada como tal. Ya nos habíamos incorporado a las otras brigadas porque había mucha ayuda, muchos países estaban brindando ayuda, China, Venezuela, México, muchos bomberos voluntarios de varios países. Primeramente nos ubicaron en un hospital, en un cuerpo de guardia, hasta por lo menos los MGI, directamente trabajamos en un hospital junto con las brigadas quirúrgicas, donde están los ortopédicos y los cirujanos. Allí, primeramente, los primeros días, tratamos muchas personas con secuelas del terremoto, o sea, por traumatismo, secundarios, con muchas patologías secundarias a los traumatismos y esas cosas. Lo que más frecuente también vimos luego fue los problemas mentales, el trauma, el estrés, que se veía mucho allí. Los cirujanos operaron muchos pacientes que se habían quedado pendientes porque al principio fue mucha la afluencia a los cuerpos de guardia de emergencia de todos los pacientes con trauma, con cualquier cosa. Luego nos incorporamos a trabajar en zonas donde no habían ido médicos de otros lugares, en las montañas, y no habían podido bajar por un medio o por otro a la asistencia médica de acá a la ciudad. Entonces nosotros nos transportábamos a través de ambulancias con personal de allí a esos lugares. Se daban cuenta que no nos entendían, pero teníamos traductores. Había personal de una brigada, José Martí, una brigada turca, que tiene bastante personal de traducción, y siempre nos pusieron traductores. Y cuando los traductores les decían a los pacientes de que éramos médicos cubanos, decían que era imposible, que como de tan lejos, decían, ¿cómo es que ellos puedan estar aquí del otro lado del mundo? Y nos agradecían mucho. Allí nosotros, por lo menos generalmente los MGI, atendimos todo tipo de personas, tanto niños como adultos, como viejos, embarazadas, todo lo que necesitaban en esos momentos. También tuvimos atendiendo personal que estaba en casas de campaña, o sea, en campos de concentración que se crearon, porque las personas turcas tuvieron mucho miedo de volver a entrar a sus casas. Y todo el mundo vivía o en casas de campaña o en los mismos carros, no entraban a las casas a nada, por lo que había pasado. Entonces se iban para los campos esos que el gobierno había hecho en los campos de fútbol, en los campos de golf y esas cosas. Trabajé de compañero con un médico, medicina interna y epidemiólogo de aquí de Granma. Tuve la suerte de que él fuera con nosotros en la brigada. Hicimos pareja para trabajar en esos lugares. Y cada vez que llegábamos a las comunidades nos agradecían mucho. Cosa increíble a los niños, sabiendo los problemas que tenían, la necesidad que tenían, la tristeza que tenían porque habían perdido. Nos abrazaban y nos agradecían. Nos daban muchas gracias y todo. Nosotros le preguntaban a otra doctora, ¿qué dices? No, es que están muy agradecidos porque hayas venido a verlo, que no sé qué. Y entonces pedían que nos tiráramos fotos con ellos. Generalmente casi más fue la ayuda psicológica, porque ya les digo, a medida que iban pasando los días, ya los traumas iban desapareciendo, o sea, pacientes con problemas, con traumas. Casi ya les digo, lo que más quedaba allí era la secuela mental, de haber vivido aquel desastre, de haber perdido tantas familias, haber perdido hijos, padres, hermanos. Y al ver, entonces se apoyaban en nosotros. Y generalmente dimos mucho apoyo psicológico para esos pacientes y las ayudamos mucho en eso, porque casi cuando ya salíamos de darle la consulta, quedaban más tranquilos y con más deseo de seguir para adelante. Antes que todo fuera himno y vítores, antes que todo sean negociaciones, hay un preludio espeso, desafinado. No quisiera volver a pasar por eso, pero aquí estoy y con mi convicción y mi formación por esta revolución, con las ideas de Martí y de Fidel, aquí seguiremos cumpliendo con nuestra labor, estaremos siempre presentes y dispuestos a ir a cualquier lugar del mundo donde sea necesaria la ayuda de nosotros, la colaboración de nosotros, la solidaridad de nosotros. Puede que me avisen ahora mismo que tengo que salir para otro país o usted vaya saliendo y llegue un carro y hay parqueado, móntate que te tienes que ir porque es así. Es una brigada que uno la integra con esa claridad de que siempre tiene que estar dispuesto para cualquier problema que haga falta en cualquier lugar del mundo, por desastre, por lo que sea, para solidaridad y ayuda a la salud. Esa idea de Fidel, ¿cómo decirte? Fidel tuvo muchas ideas, buenísimas todas, pero cuando él creó la Brigada Henry Rick, él tenía mucha visión en el futuro, mucha visión en lo que podía traer, tener formada esa brigada para la ayuda solidaria, humana a cualquier país del mundo y es una gran, bueno, yo la considero una de las más grandes ideas que el comandante tuvo. Pertenecer a la Brigada Henry Rick no es otra cosa que pertenecer por amor a la profesión que uno tiene, por el amor a la humanidad, por el amor al paciente. Que no se vaya a pensar de que la Brigada, que uno pertenece a una brigada por necesidades económicas ni monetarias. Nosotros pertenecemos a la Brigada Henry con esa convicción de solidaridad, humanismo, deseo de brindar ayuda a cualquier país que nos necesite y siempre estaré dispuesto a la hora que sea necesario a coger mi mochila y partir para donde sea necesario. No hay heroísmo, vine a darle un beso al mundo y nada más. Pero qué estoy haciendo aquí, amando a este país como a mí mismo. No hay heroísmo, vine a darle un beso al mundo y nada más. Y nada más. No hay heroísmo, vine a darle un beso al mundo y nada más. No hay heroísmo, vine a darle un beso al mundo y nada más.